Una pelea entre vecinos en el sector 1 de Santa Marta en San Miguelito terminó con la muerte de ambos hombres. Según testigos, durante la riña los ciudadanos terminaron matándose a puñaladas. Los dos hombres fueron trasladados por unidades de la Policía Nacional en un patrulla al hospital San Miguel Arcángel donde dictaminaron la muerte de ambos vecinos.